Vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer, vamos a vencer. Con la bendición de todo lo que nos administra estamos listos ya para nuestra misa de difunto del día de hoy. Que la bendición del Santísimo permita que este espíritu familiar se presente en dicha misa espiritual y que así pueda llevar un mensaje a todos sus familiares. Para todos ustedes como siempre, que lo humare, que el Santísimo y que todo lo que nos administra a todos ustedes los llene a todos con mucha, mucha salud. Bendiciones familia, se los quiere.